En esta presentación, echaremos un vistazo al proceso de auditoría relacionado con la deuda a largo plazo. Por lo tanto, pensando en los pasivos a largo plazo en el balance general, el auditor necesita asegurarse de que los montos en el balance general para los diversos tipos de deuda a largo plazo no estén materialmente mal declarados. Así que, por supuesto, ese es nuestro objetivo, estamos considerando las cuentas de deuda a largo plazo. Nuestro objetivo en la auditoría es asegurarnos de que esos importes no estén materialmente mal declarados, o al menos dar una opinión y alguna garantía de que esos importes no están materialmente mal declarados. También necesita garantía sobre el reconocimiento de los gastos por intereses. Así que cada vez que pensamos en deuda a largo plazo, automáticamente pensamos en intereses. Porque esas cosas estarán relacionadas. Cuando empezamos a probar la deuda a largo plazo, el valor de la deuda a largo plazo, sabemos que los intereses tienen que estar involucrados dado el hecho de que es a largo plazo si se reformula correctamente en el formato del préstamo o la deuda a largo plazo, cualquiera que sea la forma que tome. Si se establece correctamente, como pasivos a largo plazo, debería haber algún momento de interés relacionado con ello. Para la mayoría de las entidades es más eficiente utilizar una estrategia de realización de pruebas sustantivas. Así que esta es un área en la que nuestro proceso normal, cuando pasamos por los procesos de auditoría, decimos, vamos a probar, vamos a echar un vistazo al riesgo inherente. Echemos un vistazo al riesgo de control. Esperemos que podamos confiar en los controles y luego hacer pruebas menos sustantivas. La deuda a largo plazo es un área en la que todavía queremos ver los controles, todavía queremos entender los controles como parte del proceso de auditoría. Sin embargo, es probable que dediquemos más tiempo a la prueba sustantiva para llenar realmente el cubo que necesitamos de los tipos de garantía que necesitamos, debido a las características de la deuda a largo plazo. Y discutiremos un poco más de eso a medida que avancemos. Pero hay que tener en cuenta que la deuda a largo plazo, probablemente vamos a saltar a ella y vamos a hacer más de un subconjunto de procedimientos. Aunque todavía queremos entender los controles internos, es probable que hagamos muchas de las pruebas sustantivas para realmente llenar ese cubo y obtener la evidencia que necesitamos. Ahora vamos a echar un vistazo al riesgo inherente. Así que vamos a pasar por nuestro proceso, como lo hemos hecho con otras cuentas y tipos de cuentas, vamos a echar un vistazo al riesgo inherente, vamos a echar un vistazo al riesgo de control. Luego consideramos los tipos de pruebas relacionadas con los controles y los tipos de pruebas relacionadas con las pruebas sustantivas. Por lo tanto, normalmente se evalúan a cualquier nivel bajo a moderado, porque el volumen de transacciones suele ser bajo. Por lo tanto, cuando pensamos en deuda a largo plazo, en realidad no estamos considerando muchas transacciones. Y, por lo general, entonces el riesgo inherente se puede considerar menor, también significa que podemos hacer más pruebas y que, básicamente, podemos probar más de las transacciones dado el hecho de que debería haber menos de ellas. La contabilidad no es compleja. Por lo tanto, la contabilización de la deuda normalmente a largo plazo es bastante sencilla. La mayoría de las estructuras de préstamos y estructuras de tipo bono, aunque pueden ser un poco confusos, dado el tipo de cálculos de interés y valor del dinero en el tiempo, generalmente se elaboran de una manera bastante sencilla. Sin embargo, podría haber excepciones que podrían formatearse de maneras complejas, en ciertas circunstancias si alguien decide hacerlo. Por lo tanto, en ese caso, podría haber mayores riesgos inherentes. La entidad a menudo recibe estados de cuenta de terceros o tablas de amortización. Por lo tanto, normalmente en un préstamo normal, podemos armar una tabla de amortización bastante sencilla si se trata de un tipo sencillo de instrumento de deuda. Y a menudo tenemos información de terceros, documentación de terceros, que consideraríamos más confiable y, por lo tanto, más confiable en términos de nuestro proceso de prueba. Sin embargo, el monto de los montos suele ser grande con respecto a la deuda a largo plazo. Y los mercados financieros han desarrollado instrumentos sofisticados y complejos que tienen características tanto de deuda como de capital. Y si es así, si estamos usando un tipo de instrumentos complejos. En otras palabras, si tenemos financiamiento de deuda, está formateado de tal manera que estamos usando instrumentos complejos, instrumentos e instrumentos financieros que tienen un componente de deuda y capital. Bueno, ahora se vuelve un poco más confuso, porque no estamos usando tipos de préstamos básicamente sencillos. Tablas de amortización sencillas, en cualquier momento, por supuesto, agregamos la complejidad al préstamo o a la estructura del bono, va a ser más complejo si solo tenemos un tipo de bono normal y directo, un tipo normal de préstamo que se va a pagar a una cantidad fija y podemos hacer un programa de amortización que estandarice un tipo de cosa bastante sencilla. Cada vez que empecemos a variar eso mucho más que cuanto más compleja sea la estructura de los reembolsos, la tasa de interés se calculará en los términos del préstamo. Entonces esas cosas se sumarán al nivel de complejidad y al riesgo inherente en relación con estos instrumentos. Instrumentos por supuesto. Ser más alto también. Cuando se sigue una estrategia sustantiva, el auditor aún necesitará una comprensión suficiente del sistema de control interno de la empresa. Por lo tanto, tenga en cuenta que pensaremos en una estrategia más sustantiva. Dentro del proceso de auditoría, aunque probablemente vamos a depender de una estrategia sustantiva, podrías pensar, bueno, entonces ¿por qué estamos pensando en el riesgo inherente o en el riesgo de control? Deberíamos omitirlos ir directamente a las pruebas sustantivas, ya que eso es lo que vamos a hacer de todos modos, porque la única razón hacer los controles y las pruebas de riesgo inherente es reducir la cantidad de pruebas sustantivas. Pero ese no es necesariamente el caso. También queremos comprender los riesgos inherentes y los controles en sí mismos como parte de la evidencia de auditoría. Es sólo parte de ese proceso de comprensión, incluso si planeamos básicamente tomar un procedimiento de prueba más sustantivo y seguir aplicando y, en esencia, los mismos procedimientos, sin importar cuál sea nuestra evaluación sobre los controles y el riesgo inherente, en esencia. Así que ahora vamos a pensar en las aserciones y las actividades de control relacionadas con la deuda a largo plazo, las aserciones y las actividades de control. Así que tenemos las afirmaciones de ocurrencia y autorización, queremos documentación suficiente para verificar que el pagaré o fianza fue correctamente autorizado. Todos los grandes compromisos de deuda deben ser aprobados por el Consejo de Administración o por los ejecutivos a los que se les haya delegado esta autoridad. Así que, básicamente, queremos asegurarnos de que ha habido una delegación de autoridad adecuada. Estos podrían ser grandes montos en dólares. Por supuesto, queremos asegurarnos de que haya habido autorización para ellos. Ahora bien, tenga en cuenta que la ocurrencia puede ser algo que no nos preocupe tanto, o que no pensemos que sea un problema tan grande o un riesgo tan grande para la perspectiva de la auditoría. Porque recuerden, la ocurrencia significaría que hay algo en los libros, y luego volvemos y allá y no hay ninguna transacción que realmente se relacione con ese elemento en los libros. Pero estamos hablando de pasivos aquí. Por lo tanto, puede haber un error cuando un pasivo está en los libros. Pero si estuvieras pensando en algo como un fraude o algo así, una declaración errónea intencional, pensarías que no te verías mal intencionalmente al poner una responsabilidad en los libros, en la que en realidad no se incurrió. Por lo tanto, desde el punto de vista de la auditoría, probablemente no estemos tan preocupados por pensar que va a haber un pasivo en los libros en el que no se incurrió. Como estamos básicamente con la competitud, que va a ir en el otro lado de las cosas, es posible que tenga una responsabilidad que sucedió que no estaba en los libros sería algo que si hubiera una declaración errónea intencional, pensaríamos que sería más plausible que sucediera. Una vez más, la única otra razón por la que ese no sería el caso es si estás tratando de verte mal. Y el único momento en que ese es el caso es generalmente cuando se trata de impuestos, ese es el único momento en que una empresa intenta verse mal, de lo contrario, intentarán verse bien. Y uno pensaría que esa es la forma en que iría. Con respecto a la integridad, las empresas deben mantener un libro de contabilidad subsidiario que tenga información sobre todas las deudas a largo plazo de la empresa. Así que estamos pensando que en los libros vamos a tener la cantidad que va a estar en deuda a largo plazo, vamos a necesitar el detalle de la cantidad que va a ser incluida en la deuda a largo plazo. Por lo general, tendríamos un libro auxiliar, similar a un libro mayor que podríamos tener para cuentas por cobrar, cuentas por cobrar, lo que se le debe al libro mayor subsidiario de la empresa desglosándolo por quien le debe al quien. Bien, aquí, estamos pensando que tenemos la cuenta de control de, digamos, pagarés o bonos por pagar y barra diagonal o bonos por pagar, entonces vamos a tener los detalles en el libro mayor de la subsidiaria, que nos va a mostrar los múltiples bonos que pueden incluirse en ese monto. Fíjate que si te fijas en el balance de comprobación, hay muchas formas diferentes en que la empresa puede desglosar esto en un balance de comprobación, pueden tener solo una cuenta de control en el balance de comprobación, y luego tener varios libros de contabilidad subsidiarios, que lo dividen en los diferentes préstamos que están involucrados que componen esa cuenta de control. Pueden tener, por ejemplo, dos cuentas en el balance de comprobación que mantienen una parte a corto plazo y otra a largo plazo, dividiendo el corto y largo plazo. Pero cada uno de ellos tiene varios préstamos involucrados que tendría que desglosar en un libro auxiliar, o podrían desglosar varios préstamos diferentes en el balance de comprobación. De modo que si tenemos como cinco préstamos, tenemos cinco cuentas de balance de comprobación que nos dan la cuenta de control. Pero todavía vamos a necesitar el libro mayor subsidiario que nos va a dar el detalle de eso, incluyendo la parte a corto plazo y la parte a largo plazo. Porque a menudo, si pagamos algo como mensualmente y vamos a tener una cantidad a corto plazo que se debe y una cantidad a largo plazo, esa es una de las cosas más complejas por las que nosotros, como auditores, tenemos que auditar, la empresa básicamente necesita desglosar en algún formato. Así que ten en cuenta que si trabajas en una empresa, debes considerar esas diferentes opciones. ¿Cómo quiero hacer un seguimiento de mis cargas si tengo varios préstamos? Entonces, quiero tener una cuenta maestra para cada préstamo o quiero agruparlos en una sola cuenta y tener un libro auxiliar que los desglose. ¿Cómo voy a lidiar con la parte a corto y largo plazo? Con respecto a una auditoría, esperaríamos que todo estuviera resuelto en este momento, si se trata de una empresa que cotiza en bolsa. Esperaríamos esto y tendríamos la posibilidad de romper entre el corto y el largo plazo. Querríamos obtener las cuentas de control o los libros auxiliares y verificar que los montos sean correctos, que los préstamos se sumen a los montos que están en esas cuentas, que la parte a corto y largo plazo se desglose y se desglose correctamente. Si miras a una empresa más pequeña y estás haciendo una revisión o una auditoría o algo para una empresa más pequeña, esta puede ser un área en la que necesitan ayuda es básicamente asegurarse de que esos programas de amortización se realicen correctamente y asegurarse de que tengan el desglose adecuado entre la parte a corto y largo plazo con relación con ellos. Luego pensaremos en la afirmación de que las notas de valoración en los bonos se registrarán a su valor nominal menos cualquier descuento no amortizado más cualquier prima no amortizada. Así que vamos a ponerlos en los libros como pasivos por el monto nominal. Y luego contabilizar la amortización de los montos no amortizados por descuentos y primas, los relacionados por supuesto con los bonos. Por lo tanto, los bonos son un poco más confusos debido a estos descuentos y primas. Y recordarán que la prima de descuento solo significa que cuando vendimos el bono, lo vendimos a una tasa diferente a la del mercado, lo que resultó en un descuento o prima. Si lo vendíamos por más, si vendíamos algo por más del valor nominal del bono, lo vendíamos con una prima. Si lo vendimos por menos del valor nominal del bono, lo vendimos con un descuento, tenemos que registrar el descuento en los libros con relación con el bono pagadero en sí. Entonces tenemos que amortizar ese descuento de alguna manera. Ahora, la manera fácil de hacerlo, que no es una forma completamente correcta de hacerlo, no lo harías de esta manera, a menos que sea una cantidad material. Sería simplemente meterlo en línea recta y tomarlo y reducirlo y registrarlo a intereses junto con los pagos de bonos. De modo que si se tratara de un bono semestral, básicamente se reduciría una cantidad uniforme cada periodo de tiempo. Sin embargo, deberíamos utilizar el método efectivo, que básicamente asignará el interés más en consonancia con el valor nominal de los bonos. Es un método más adecuado para usar en términos del método basado en la acumulación. Así que eso es lo que estaríamos esperando y probando. Necesitaríamos cronogramas de amortización de bonos para asegurarnos de que realmente se amortizaron de acuerdo con el método efectivo. La esencia de este proceso, por supuesto, es que somos la razón por la que los descuentos en los libros y la razón por la que la prima está en los libros es debido a esa diferencia en las tasas de interés y... La siguiente afirmación es la clasificación. Los controles deben garantizar que los pagarés y bonos estén correctamente clasificados. El principal problema es que se establecen controles para garantizar que la parte de la deuda a largo plazo que vence en el próximo año se clasifique correctamente como pasivo a corto plazo. Así que este es nuestro principal problema de clasificación. Y, de nuevo, una de las cosas más importantes es que va a ser un problema con respecto a los bonos y las notas. A menudo, tenemos pagos mensuales en un pagaré. Si es un pagaré a largo plazo, eso va a ser más de un año, vamos a tener una parte que va a vencer dentro de un año a corto plazo, una parte que va a vencer en algún momento más allá del periodo de tiempo de los años. A largo plazo, vamos a tener que separar esas dos cosas, esto va a ser un proceso de ajuste, porque va a ser algo que normalmente no es práctico hacer con respecto a cada pago. Por lo tanto, la mayoría de las empresas harán esto como una entrada de ajuste periódicamente, en algunos, en algún momento al final del periodo mensualmente o básicamente anualmente. Tenemos que asegurarnos de que eso se desglosa correctamente, ¿cómo podemos hacer eso? En realidad, por lo general, tenemos que mirar los libros de contabilidad subsidiarios y posiblemente ir a los programas de amortización para ver qué cantidad de los pagos se van a hacer a corto y largo plazo. La cuestión principal es asegurarse de que la parte de la deuda a largo plazo que vence en el próximo año se clasifique correctamente como pasivo a corto plazo. Por lo tanto, la parte del pasivo a corto plazo, el monto de la deuda que pagaremos el próximo año, debe ser a corto plazo. Y recuerden, eso no significa lo que vamos a pagar, porque vamos a pagar posiblemente. Lo más probable es que paguemos tanto la parte principal como los intereses. Pero la parte a corto plazo es solo la parte principal. ¿Por qué? Porque no se ha incurrido en los intereses. Si registramos la parte de intereses como pasivo a corto plazo, aunque sepamos que la vamos a pagar, eso sería como si anotáramos la responsabilidad de algo como la factura de la luz que sabemos que vamos a pagar o el alquiler. Sabemos cuál es el alquiler en el futuro del edificio. Pero no lo vamos a registrar ahora como un pasivo porque no hemos usado el edificio. Todavía no lo hemos incurrido, aunque sabemos que lo vamos a pagar. Y lo mismo se debería pagar por intereses aunque sepamos que parte de los pagos los hacemos nuestros intereses. Todavía no hemos incurrido en ese gasto porque no hemos pasado por ese periodo de tiempo y alquilado en esencia el dinero y, por lo tanto, solo vamos a registrar lo que se ha incurrido y eso va a ser la impresión. Varios pagos que se van a devolver, por lo que los pagos de capital son la única parte en la que vamos a pensar cuando se dividen las porciones a corto y largo plazo.